Para nosotros como equipo resulta no solamente de satisfacción, sino de orgullo. Y yo sé que cuando inmediatamente mencione el nombre y las cámaras dirija la atención hacia ella, estará en conteste con esta parte, es de gran admiración, respeto y consideración. No porque ahora ocupe la posición pública que tiene, sino que desde que está en la judicatura ya se había ganado nuestro respeto y admiración. Agradecido de que Miriam Germán esté con nosotros. Gracias de verdad. No hay por qué darla. ¿Hay algo que uno pudiese...? Una aclaración. Estamos sin mascarillas porque estamos a la distancia prevista. Y yo la dejé en la cartera. Claro, claro. Es bueno tener esa consideración. Y saber que usted está vacunada. Sí, con las tres vacunas. ¿Cómo podría uno considerar que fue la niñez de Miriam Germán? Bueno, yo nací en una loma de Salcedo. ¿Salcedo? Sí, que se llama Las Lilas. En la casa de mis abuelos paternos. Era una casa inmensa, toda de madera. El piso de madera. Y había muchos, muchos chivos, chivos por donde quiera. Cuando abrían todas las puertas de la casa, los chivos cruzaban como si eso fuera un paseo. Wow. O sea, creció entonces en el ambiente del campo. Del campo, sí. Y yo digo que me bajaron cuando me iban a poner en la escuela. Si yo menciono los nombres de Fabio Germán y María Brito, ¿qué significa para usted? María Brito fue mi madre. Fue un ser extraordinario. Una mujer trabajadora, íntegra, con un carácter fuerte. Y ella cosía. ¿Era modista? Sí. Yo me acuerdo de las manos de ella con callos de la tijera. Claro. Y yo no aprendí a coser. Sé hacer cositas. Pero a mí me producía, qué sé yo, como yo verla cuando todo el mundo estaba de fiesta. Ajá. Ella trabajando hasta la medianoche con los vestidos de la gente y eso. Wow. ¿Y de su padre? Bueno, un clásico hombre dominicano. ¿Agricultor? Sí, él tenía una finca ahí en Las Lilas. Digo, sus padres. ¿Qué puede decirnos con relación los principios que asumió en el hogar? Mi madre y su familia eran gente con una conducta irreprochable y que le inculcaban a uno una manera correcta de proceder. Sí. La persona que yo creo que más influyó en mi vida fue mi abuelo materno. ¿Por qué? Él era un hombre sumamente culto en aquella época y me leía cosas a mí. Y me explicaba cosas de las que leía, poesía, de todo. Y en unas circunstancias difíciles de hace un tiempo, me gustó recordar algo que él decía, de que el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga. Wow. Entonces, esas frases que le hemos escuchado a través de su vida, ¿es de su abuelo? Muchas cosas son de él. Y en Salcedo había un señor, Antonio Taten Mejía, que escribía y era amigo de mi familia. Y también era una persona muy querida por mí. Y yo después de adulta bromeaba con él, diciéndole que él me presentó a Tagore. Qué bien. ¿Qué ha sido para usted, o fue en ese momento, ser la mayor de cuatro hermanos? Bueno, teníamos una buena relación. Ya nada más me queda una, mi hermana Rosalía. Y mis dos hermanos murieron con diferencia entre uno y otro de un año y un día. Ay, caramba. Para mí eso fue devastador. El segundo que murió, que era el menor, apenas tiene siete meses de muerto. Oh, cuánto lo siento. Oh, Dios. Y el primero que murió, cuando ya yo estaba como organizando dentro de mí la idea de que no lo iba a ver más, de que no iba a estar más en mi vida. Sí. Entonces vino el otro golpe. Wow. Hay una cosa de mis primeros años en la escuela. Yo tengo una profunda gratitud y mucho respeto por mis maestros de la escuela pública de Salcedo. Porque eran reales maestros. Era la consecución de los padres o de lo que se hacía en el hogar. Que pienso que es lo que falta mucho ahora. Sí, muchísimo. Eran gente que podía ser muy religiosa, muchos de ellos, la señorita FIFA, la señorita Efigenia. Pero eran gente también que tenían una vida, quizás sin saberlo, permeada por la moral hostosiana. Y los respeto mucho a los que quedan. Claro, claro. ¿Por qué la carrera, Miriam, toma la carrera de Derecho? ¿Y qué supuso para usted cuando salió de la Pucamayma? ¿Cuáles eran las aspiraciones cuando salió de la universidad? ¿En ese tiempo era Pucamayma? ¿Ya con honores? Sí. Yo no quería. El estudiar Derecho no fue mi primera elección. Ajá. ¿Y qué quería usted en principio? Estudiar Letras. Y como solo se enseñaba en la abogaz, mi mamá sufría mucho eso porque eran tiempos muy difíciles para la abogaz. Y ella me rogó que no me fuera a la abogaz. Insistió, insistió. Y yo cedí y lo que más se parecía, lo que más proximidad podría tener con las letras era el Derecho. Y después me gustó. ¿Se arrepiente de esa elección? No. Pero eso, a veces pienso en ese deseo de estudiar letras como un viejo sueño. Claro, como un deseo inacabado. Sí. Qué bien. ¿Cómo de ahí usted va al ejercicio privado? Duré poco en el ejercicio privado. ¿Qué pasó? Que después conseguí un, entrar a la judicatura, primero fiscalizadora, después juez de paz, después fui un año a España a hacer un curso de psicología social. Cuando volví, fui juez de paz en Salcedo y en Moca. Fui en Moca también juez, juez de instrucción. Y después vine a Santo Domingo, pasé siete años en la fiscalía y después pasé a una sala penal, a una cámara penal. Y ahí pasé unos años. Después fui a la corte y por último a la Suprema. Es decir, que empecé por el último escalón. Claro. Y fui. Por la base. Sí. Y el paso fue lento. Pero siguiendo, que no dejé en el camino, Gironas de Dignidad. Gironas de Dignidad. Wow, me gustó eso. ¿Qué supone, cómo fue esa transición? Juez, fiscalía, juez. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil? No, acuérdate que aquella era una época del Código de Procedimiento Criminal. ¿Sabe quién me buscó a mí el primer trabajo en el área judicial? Don Víctor Castellano, que era senador de aquí. ¿El padre de? El padre de Víctor José. Víctor José. ¿Magistrado? Sí. Sí. Esa persona nunca me pidió nada. Nunca me insinuó nada con relación a ningún proceso que se estuviera llevando ni nada. Murió hace mucho. Sí, sí. Pero yo conservo el respeto por él. Porque eso no era lo usual. Claro. Y además, él sabía que yo tenía ideas de izquierda y él era reformista. Claro. Pero eso, eso no pesó en él. Qué bueno. Para que vean que también no importa la parcela. A veces lo importante es que en ese tiempo también habían personas que mantenían los principios de respeto y de consideración para los demás. ¿Cómo fue esa parte en el que usted siendo jueza es enviada a Baní como una sanción por el magistrado Contín de la Suprema Corte de Justicia en aquella oportunidad? Eso fue por una diferencia que tuvimos él y yo con relación a un asunto de la colegiación de periodistas. Y él se molestó y me mandó a Baní. Y esa era una forma en la que se sancionaban a los jueces en ese tiempo. Entonces, yo le dije que en ese tiempo un traslado se interpretaba como una sanción y que yo no había cometido falta y que por lo tanto no iba a otro tribunal aunque quedara en la acera de mi casa. Después me preguntaron y le dije una cosa que quizás fue muy dura. Que es que se acordara que entre él y yo había diferencias en el orden ético y que no eran a favor de él. Wow. Esas frases suyas son históricas. Y entonces, ¿qué la hizo? Porque usted renunció en ese momento. Sí, sí. ¿Qué la hizo volver? Eso fue en los años 80. ¿Qué la hizo volver a la judicatura en los 90? En los 90... Cuando ya salió de esa situación con don Quintín. Cuando eso nombraba el Senado. Sí. Y don Jacinto Peinado me contactó para que volviera a la judicatura. Claro. Ese fue, independientemente de que no pensáramos igual, esa fue una persona correctísima conmigo. Yo le tengo, le tengo, le tuve y tengo mucho respeto también. Para usted es importante la parte del principio y de mantener esos valores. Es algo que siempre lo ha manifestado, desde la época que usted está hablando hasta el día de hoy. ¿Esos mismos son los principios que usted hoy le inculca a sus hijos? Sí. De mis hijos nada más estudió Derecho. Una que es Carla Mariana. Declinó a ejercer, hizo un posgrado en Derecho Administrativo en la Austral de Buenos Aires. Hay otra, la que sigue a esa, en orden ascendente. Sí. Es médico. Sí. O médica, como dicen ahora. Y se especializó en nutrición y algo que yo no sabía que existía, obesología. Claro. Y la mayor estudió antropología. Wow. En el Museo del Hombre. Wow. Pues esa fue percibiendo más la ciencia del ámbito que era también su sueño. Sí. O lo es todavía. Y hoy tengo un hijo, un varón, que es el último, que tiene una condición especial. Sí. Tiene algunos rasgos de autismo y un ligero retardo. Bueno, se siente una madre, para irnos a la pausa con esto, se siente una madre complacida y orgullosa y a la vez también que ha estado presente con ellos. Sí. Y ya ellos tienen sus... Claro, su vida. Y yo no trato de vivir mi vida a través de ellos. Ya, qué bueno. Les respeto la libertad de sus elecciones. Los amo mucho, pero no pretendo gobernarlos. Qué bueno. Doña Miriam, vámonos a ir a una pausa. Y luego de la misma, vamos a seguir conversando con usted y aprendiendo también lo mucho que solamente alguien ve en cámaras o en fotografías o con unas palabras lo que significa tener de frente a uno, a una dominicana con quien uno siente tanto orgullo por los principios que mantiene. Gracias. Vámonos a ir a una pausa y volvemos. Vámonos a ir a una pausa y volvemos. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él lo desafío. Que todo como hermano, hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo. El lado positivo, a todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Hoy tenemos una gran noticia. Con el régimen subsidiado de CENASA, la salud ya es para todos. Con cobertura en oftalmología y odontología y acceso a la más extensa red pública de servicios médicos a nivel nacional. El régimen subsidiado te resuelve. Conoce todos nuestros beneficios en nuestra página web. CENASA, la ARS de los dominicanos. Bien, continuando con esta conversación con Miriam Germán, Procuradora General de la República. Doña Miriam, se dio un hecho que yo sé que quizás quienes son de mi generación pueden recordarlo. De una situación con un colombiano, un ciudadano colombiano, Colombia llama la atención por una libertad que se dio a ese colombiano, por una situación creo que de aspecto de droga o algo así. Sí, era de droga. Y hubo un requerimiento del presidente Balaguer en ese momento por una decisión suya. Y hubo emisión de una carta que usted le envió a él y él le responde a usted. ¿Se acuerda de eso? Sí, yo me acuerdo. Y además me lo han recordado este tiempo. Mire, ese fue un señor colombiano. En síntesis, lo acusaban a él de haber venido aquí. Y decían algunos compañeros, de haber venido aquí a preparar toda la operación, eso lo dijeron los interrogatorios, digamos que policiales. Sí. Pero después, cuando fueron a la jurisdicción de instrucción, todos desmintieron eso. Entonces se trataba de una persona que no le ocuparon nada. Acusado, pero después se retractó. Y sabemos que para una formación de un acusado ser determinante en una condena, debe estar corroborada con otros hechos. Claro, claro. La cuestión es que a él hubo un descargo, después la corte lo condenó creo que a dos años. A dos años. Y no lo liberaban. Vino en ese entonces la canciller colombiana aquí, que era Noemí Sanín, y le hizo un reclamo al doctor Balaguer. Y ahí él empezó a decir que la justicia quiere un estercolero, que qué sé yo cuándo, tararán, tararán. Lo de siempre. Sí. Entonces, yo cuando, yo no me podía quedar, como dicen los muchachitos, yo no me iba a quedar da. Claro. Sí, porque hizo alusión a jueces. Sí, y además que era de una sentencia mía. Claro. Y yo le contesté. Por una carta. Sí, explicándole que las condiciones en que se había dado esa sentencia, y le decía algo para lo que no había respuesta, y era que por qué, con respecto a ese ciudadano, el Ministerio Público, que entonces era un funcionario que dependía de él, no había recurrido. Muy cierto. Y le decía otras cosas, que yo pretendía administrar justicia no permeada por el odio, ni por el miedo, y que no tenía la pretensión, creo que algo así, de arrodillarme entre otro poder. Yo recuerdo que en una parte usted le contestó que él contara con una condena de absolución, siempre y cuando no se habían dado los requerimientos de prueba. Sí, que si él quería una sentencia condenatoria, que ese funcionario que estaba ahí tenía la obligación de probar lo alegado, fuera de todas dudas razonables. Así es. Porque entonces, y ahora eso vale también, la teoría del caso que tenga un Ministerio Público, es eso, una teoría, y esa teoría, él tiene la obligación de aportar todos los elementos que la aprueben. Muy cierto. ¿Qué se siente o qué se sintió para doña Miriam llegar a la Procuraduría General de la República? Era una experiencia nueva. Era un lugar que no se, no tenía una tradición de, de orden, de orden y control necesaria, pero nada, se ha ido trabajando. ¿Ha tenido en algún momento temor? No. Yo sigo haciendo, en lo que me sea posible, la misma vida. Sábado en Cuesta, o un domingo comiendo con una de mis hijas y con el varón. Sí. Sí. Y, y nada. ¿Cree usted en la, en la justicia, doña Miriam? Pero yo fuera una farsante, si estuviera aquí sin creer en la justicia. Sé que es una, es una cuestión difícil. Y además, tú debes tener presente que de una decisión tuya, tiene que ser bien pensada y bien administrada la prueba, porque una decisión tuya puede privar a un hombre, o una mujer, de su libertad, de su honor, o hasta de la vida, donde hay pena de muerte. Claro. Y por eso, a mí me impresionó una expresión que leí de Robert Cobert, un autor norteamericano, decía que la interpretación que un juez hace de una, de una norma, generalmente no es una cuestión inocente, y que muchas veces el juez no piensa en las consecuencias de esa interpretación. Ese es un texto pequeño que te lo voy a mandar, que se llama, Por favor. Derecho, narración y violencia. Por favor. Por favor. ¿Ha sido fácil, porque se lo pregunté ahorita, luego de tantos años, porque cuando hizo el cambio, todavía estaba iniciando, ¿ha sido fácil hacer el cambio de la mentalidad de juez a Ministerio Público? A veces yo me sorprendo a mí misma cuando estamos hablando, razonando algo, y me dicen, pero yo estoy pensando como juez, y ya yo no soy juez. Por eso solo pregunto. Y trato en lo posible de evitar eso. Pero como casi todas las cosas, la Procuraduría es un trabajo de equipo que requiere la labor de toda la gente comprometida con que vivamos de otra manera, pero que esa otra manera pase por el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. No es que usted vaya a ser un ingenuo que no vea nada, pero esas son cosas que deben respetarse. Hay gente que ahora cuando se habla mucho de la motivación de la sentencia y de otras cosas, dicen, ah, no es como antes, que era la voluntad del juez. Pero siempre ha sido de otra manera, porque no era la voluntad del juez para que usted hiciera lo que le daba la gana. Esa voluntad, esa creencia, usted tenía que formársela en el proceso, en la prueba que le administraran ahí, y no por el prejuicio. Mire, vamos a suponer que usted coja un spray y ponga en todas las paredes del Palacio de Justicia, fulanito es culpable, fulanito hizo tal cosa. Eso, usted como juez no puede dedicarse a, no puede tener en cuenta eso, porque si usted quiere que valga esa opinión que usted tiene de fulanito o parensejo, vaya ahí, dígaselo al juez, dígaselo de manera que la defensa de ese individuo, quien sea, tenga oportunidades de rebatirla. Claro, claro. A mí, yo siendo juez, he querido siempre estar en guardia, con mis propios prejuicios, que lo tenemos todos, pero, por una cosa muy sencilla, las partes pueden defenderse de lo que vean ahí en el proceso, de lo que se debate, pero ninguna parte puede defenderse de lo que yo tengo aquí, y aquí de prejuicio, porque no lo conoce. Es cierto, es cierto, y usted siempre se ha cuidado, se ha cuidado de eso, siendo, aún con la transición, trata también de que el equipo que usted conforma, pues haga una realización de conformación de pruebas lo más sostenible posible, porque en eso es lo que confía la ciudadanía, no solamente en hacer shows mediáticos, no solamente hacer un levantisco de opinión pública, sino que haya un sostenimiento de esa acusación o imputación. Así es, y no ahora por las cosas que andan en curso. Sí. Yo siempre he dicho que aquí en la transición no se ha dado la noticia para las gradas. eso es un juicio terrible. Quiero que se sienta como si fuera pegarla a la pared, como dice alguien. Sí. ¿Es una justicia que queremos o pudiésemos mejorar lo que tenemos? ¿O qué nos faltaría? Todas las cosas son mejorables, pero yo faltaría a un elemental sentido de justicia si no reconociera que quien gobierna ahora no tiene, por lo menos no lo ha manifestado nunca la aspiración de controlar el ministerio público. A ese señor mira por lo menos ni una seña ni un candado ni una cortada de ojo nada. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante que usted lo diga y sabemos que no solamente la independencia pudiese venir de ahí. ¿Qué necesitaría también el ministerio público o recursos o material humano? También eso es parte de poder hacer un trabajo correcto. Y de intensificar la capacitación. sería ese un elemento importante. Un elemento importante y hay aspectos en lo que juega un papel muy especial la formación que es en la cuestión de la violencia contra la mujer. porque eso aquí es una cosa atroz. Sí, sí. Y eso no tiene, no pasa necesariamente y únicamente por la represión. Eso significa que una sociedad asuma desde los grados primeros de la escuela la cuestión de la igualdad y que vayan educando a los varones y a las hembras para que no permitan muchas cosas. Los vayan educando para lograr un ser humano que no le dé a la mujer una mirada de propietario porque no es una vaca. que esa es la cultura de la cual proveemos. Sí. Y todavía sigue ahí, se ha avanzado, no se puede decir mezquino, pero aún nos falta. Sí. Sigue muriendo muchas mujeres al año. Muriendo y hay cosas que no son propiamente una violencia descarnada, que son pequeñas humillaciones en el orden económico, en la cuestión de la regulación del hogar. Sí, es correcto. Sí, hay una, ¿qué tú te crees? Eso no es un golpe, pero es un ningunearte, ¿y qué tú te crees? Sí, ¿cómo se siente usted cuando una gran parte de la población que ha tenido una cierta duda en la aplicación de la justicia o el trabajo del Ministerio Público que apoya mucho la creencia en la persona de Miriam Germán y su equipo para la condena contra un caso determinado, ya sea de corrupción o ya sea de narcotráfico? Es que si la gente tiene fe y el trabajo nuestro es un trabajo de equipo, no de mí, ni de este, ni de aquel, es un trabajo de equipo donde todos tenemos que aportar para llegar a una buena salida y a mí a veces me da, me corta un poco la reacción de la gente porque yo no estoy acostumbrada a eso y no tengo ¿la paran y la caen o le exigen? Sí, no, un señor una vez cuando antes de que empezaran los procesos cuando estaba una investigación en un consultorio de un médico un señor que salía antes que yo muy mayor yo estaba en espera él casi arrastraba los pies y cuando se para frente a mí me dice usted es fulana y yo sí señor y me dice trabajen trabajen ¿y cómo lo tomó? a mí me dio casi deseo de reír y al otro día se lo dije a los compañeros porque ustedes laboran de siete a no sabe si porque al principio la gente no comprendía que un proceso de investigación no es de ahora para ahorita eso es algo que pienso que la opinión pública hay que irla educando en esa parte brevemente porque ya estamos en los minutos finales ¿con quién es su compromiso? con este país y mucha gente me dijo a mí que para que yo acepté esta posición entonces mira yo tuve una situación conflictiva difícil en el consejo de la magistratura me apoyaron gente que yo no creía y a un nivel tan general que yo sentí que yo no podía negarme a eso que la gente demandaba como que hubiera sido hacerle un desplante a todas esas personas que en esas circunstancias creyeron en mí comprendo perfectamente en 30 segundos doña Miriam un mensaje de la mira que salió de las lilas pasó por la fiscalía que rodé en yagua la ubicatura y hoy es procuradora que reflexión en 30 segundos en toda sociedad hay grupos antagónicos enemigos y el que tiene sus principios definidos no tiene y voy a usar una frase de uno de mis dioses particulares de alfredo citas rosa que no tiene que acostumbrarse la gente al desuso del alma ni a la razón del enemigo yo había leído esa frase y me quedé y usted me la acaba de regalar doña Miriam muchas gracias de verdad de corazón porque yo sé que lo que supone para usted hablar en público y en medio de comunicación pero le agradezco del alma mi admiración de siempre no desde ahora desde que creo que tomé un libro de derecho gracias de verdad que sí a tus padres yo los conocí mucho antes que nacieras yo lo sé y los quise y quiero yo lo sé gracias señores gracias por acompañarnos y por haber estado con nosotros vámonos a una pausa